Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo NotiSuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. NotiSuesca, nuestra identidad. Cordial saludo televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo NotiSuesca. Bienvenida ahora a TVSuesca y a nuestro municipio. Muchas gracias Diana por la bienvenida. Hoy tenemos información del municipio y del departamento. Vamos con los titulares. Estos son los titulares para el informativo NotiSuesca de hoy. Bomberos de Suesca estuvo en el sector de La Laguna, donde logró clausurar un punto de quema de leña a cielo abierto que estaba causando la destrucción de bosques nativos. A través de planchas se podrán inscribir candidatos a la presidencia de ASO Juntas del municipio. El delegado departamental estuvo reunido con los cuerpos de bomberos de Suesca y Sesquilé, con el fin de fortalecer y brindar apoyo administrativo y operativo a esta entidad. Continúan las labores de limpieza del río Bogotá en el sector de Tausakira y Santa Rosa, como parte del plan preventivo para la ola invernal. Una de las fiestas más importantes de la Iglesia Católica, el Corpus Christi, se celebró el domingo en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Suesca. Desde el Comando de Policía de Suesca, les traemos el reporte de seguridad durante este fin de semana festivo. La Autoridad Nacional de Televisión realizó en Bogotá la primera socialización acerca de las modificaciones de la resolución 433 que reglamenta la televisión comunitaria. Se realizó sorteo con los 116 municipios para la visita del gobernador de Cundinamarca, quien estará socializando el plan de desarrollo. En Suesca estará el 13 de julio. Y en los deportes de Notis Suesca, buscando promover la prevención del cáncer de seno, la gestora social del municipio organizó el ciclo Paseo el pasado domingo. Con 15 minutos de ejercicio, los suescanos dejaron atrás el sedentarismo para participar del Día del Desafío. Se definieron los cuatro finalistas de la Copa Direi TV de Baloncesto. Les tenemos los detalles. Y en Cultura y Entretenimiento, el Canario de las Américas estará este viernes en el programa La Calle, con lo mejor de la música ranchera. Notis Suesca, siempre con su gente. Presentan Diana Ginela Rodríguez, Aura Quilindo y Carolina Gálvez. Los bomberos, la humata y la policía estuvieron en la laguna de Suesca destruyendo un sitio de quema de leña a cielo abierto, en donde se producía carbón de leña. En este lugar, además, estaba causando un grave impacto ambiental por la tala de algunos bosques nativos. Bomberos, Suesca, policía y autoridades municipales destruyeron quema de carbón de leña a cielo abierto en el sector de la laguna. Con el cierre de este punto de contaminación atmosférica, se dejará de producir una gran cantidad de material particulado en el hollín, polvo y humo, producto de la quema, así como el monóxido de carbono y metano. Eso sí es delicadísimo. El control de quema de cielo abierto, yo creo que a esta hora todavía está sucediendo allá en la vereda de la laguna, en la parte alta. Eso lo está haciendo indiscriminadamente gente de acá de Suesca. Creo que a mí no tengo por qué como darme miedo o esto denunciar, porque esto es grave lo que están haciendo. Y hay un señor que termina una quema por allí en Palmira, lo corren de ahí y se va para Chitiba, lo corren de Chitiba, se va para San Vicente, lo corren en San Vicente y ya se fue para la laguna. Y allí en la laguna, la tala de bosques, o lo que hicieron, el daño fue de más de una hectárea y media, con bosque nativo, con dañan cucharo, dañan frailejón, dañan todo lo que es nativo. Por tumbar unas acacias que están sembradas ahí y hacer ahí mismo la quema, ahí habían por lo menos unos seis hornos cargados para quemar y tenían tres quemando. Desde el día que estuvimos ahí estuvo la unidad de desarrollo agropecuario, o sea antes la humata. Y yo estuve ahí porque fui a rozar un árbol que había haciendo daño en la escuela de la laguna y se vio humo allá en la loma, entonces yo pregunté. Y ahí dijeron la comunidad que era que allá un señor hacía quema, el señor se llama José Méndez, uno le dice en el otro José Briseño o José Méndez, pero es el mismo. El hombre paga, tiene sus cuadrillas y a veces lo hace él personalmente, cuadran a su gente, pero era grande, eso es una empresa completa lo que tienen ahí. Tienen máquinas, tienen motobombas, tienen tanques de agua y están haciendo talas de bosques, pero impresionantes, indiscriminadas. Los animales que corren ahí, animales de la zona porque hay armadillo, ahí hay conejos y las matan nativas, imagínense cómo le ocurre y la gente no denuncia. El daño ambiental que este tipo de prácticas ocasiona es considerable, ya que el terreno tarda más de cuatro años en recuperarse. Estas quemas pueden generar cáncer pulmonar y enfermedades respiratorias agudas en la población expuesta. Los bomberos invitan a la comunidad a denunciar estas prácticas que están prohibidas. Yo invito a la comunidad de Suezca, a la gente del campo, a los que tienen conocimiento, porque aquí hay gente que tiene conocimiento, pero yo no sé cuál es el miedo para no hablar y no denunciar a la gente, a los que hacen esos daños. Pero hay que informar porque ellos se lucran muy bien de esa quema que hicieron ahí. Me decían muchachos que saben de eso, que aproximadamente en cada horno hacen tres o cuatro millones de pesos de cada quema y tenían seis. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y dañándola en los bosques nativos. El comandante de bomberos también se dirigió al sector comercio para informar sobre las visitas que están haciendo a cada establecimiento. Las visitas al comercio para darle la viabilidad a los negocios. Yo quiero que entienda bien la gente que, o sea, ellos están pagando una tasa bomberil. Si ellos pagan una tasa bomberil, bien es cierto cuando pagan el impuesto. Pero una cosa es la tasa bomberil y otra cosa es la inspección que hace bomberos. Nosotros somos una institución privada que estamos en la obligación, de acuerdo a la ley 1575 y a una norma, de hacer esas visitas a todo el comercio y mirar cómo están las instalaciones, si están viables y tienen sus requisitos completos para funcionar. En prevención de contraincendios y la idea es esa, que ellos tengan todo en regla, porque es que hay gente que no tiene los extintores que son. Los extintores están vencidos. Para todos los negocios, el mínimo, el más pequeñito que deben tener es de 10 libras. No tienen las vías de, o sea, los avisos de rutas de evacuación, de salidas, de escaleras. Todo eso hay que poner en un negocio. Y hay gente que no sabe que eso es obligatorio, la visita que nosotros estamos haciendo es obligatoria y ellos deben pagar, de acuerdo al impacto o al metraje que tengan en su negocio, esa visita. Lo mismo las construcciones, las urbanizaciones, todo tiene que pagar eso. Entonces, es cuestión de que la gente se tiene que ir educando en eso, porque ellos no sabían que esto había que hacerlo. Y es por prevenir y por asegurar las vidas de las personas. Bueno, comandante, muchísimas gracias. Esta es toda la información por el momento. Este fue un informe de Sergio Márquez para el informativo Notizuesca. El próximo 31 de julio, las Juntas de Acción Comunal elegirán al nuevo presidente de Asojuntas por medio de planchas. En la siguiente entrevista les mostramos cómo se llevó a cabo la asamblea preparatoria para esta elección. El pasado domingo 22 de mayo, se reunieron los delegados y presidentes de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Suezca en el Salón Comunal Urbano, con el fin de adelantar la asamblea preparatoria para la elección de los nuevos dignatarios de Asojuntas. Por eso me acompañan hoy a Lirio Cáceres, quien es delegado de Coayá y además se desempeñó como presidente ad hoc de esta reunión. Y también me acompaña Idalí Hernández, presidenta de la Junta del Barrio Santa Liboria y quien hizo las veces de secretaria ad hoc en la reunión. Don Lirio, muy buenas tardes, bienvenido a TV Suezca. Y por favor, contémosle a la gente cómo se desarrolló esta jornada, esta asamblea preparatoria. Contarle a la comunidad que por convocatoria del señor presidente de Asojuntas, el señor Manuel Malagón, nos invitaron a la reunión a las nueve de la mañana. Estuvimos diferentes juntas de acción comunal, exactamente 16 de las diferentes que hay conformadas ya. Y al igual estaban los delegados, nuestros delegados, el cual hago parte por la parte de nuestra vereda Coayá. Había gente de Tausaquira, de Tenería, de Ato Grande, diferentes veredas. Estaba nuestra vereda Chití abajo, estaba Palmira. Se creó para sorpresa nosotros nuevamente la Junta de Súsata y diferentes veredas. También encontramos a Barrancas. Son diferentes los que han venido, pero faltan muchísimos. Faltan muchísimos, pero ha sido magnífica esta reunión. Bueno, también nos acompaña la señora Idalí Hernández, quien fue la secretaria. Por favor, cuéntenos un poco sobre la realización de esta reunión, un poco el orden del día. La idea, por supuesto, es preparar lo que será la nueva elección de Asojuntas. Es decir, cuáles serían los mecanismos de elección. Contémosle un poco a la gente qué se hace en este tipo de reuniones. Bueno, Ginela, hubieron 16 juntas presentes y 63 personas asistentes. Se realizó el orden del día, llamado a lista y verificación del coro, elección del presidente y secretaria, que el presidente fue el señor Alirio Cáceres y secretaria Adop, la aquí presente. El tercero, elección del Tribunal de Garantías, que quedó integrado por el señor Ricardo Farfán, la señora Dilsa Torres y la señora Doris Ferruccio. Un cuarto, sistema de elección. El sistema de elección será por plancha. La hora será el día 31 de julio, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, en el Salón Comunal del Centro. Quinto, fueron proposiciones y varios. Y ahí fue donde se hizo la proposición de los asistentes de dejar el libro de afiliados de Asojuntas en la personería para las personas que no estén inscritas y acerquen allí a inscribirse. Este libro estará ahí hasta abierto, hasta el día 22 de julio y se cerrará a las 5 de la tarde. Y pues sea el momento para invitar a las diferentes veredas y barrios que no asistieron a esta reunión. De pronto por desinformación o si no se enteraron, entonces invitarlos para que asistan a estas reuniones. Este día ya se presentaron algunos candidatos para la presidencia de Asojuntas o todavía hay espacio para que otras personas se postulen? Ese día se tocó el tema de que algunas personas pidieron que sí, que se conocieran de una vez las diferentes planchas porque pues algunas personas no nos conocemos porque somos de las veredas que dan lejos. Entonces, algunas personas postularon al señor Rigoberto Balbuena como presidente pero solo se quedó ahí y se quedó de que cada y cuatro, o sea, se van a reunir y van a conformar pues se espera que lleguen más varias planchas, pero plancha conformada como tal hasta el momento no hay. Y el día 24 de julio es el plazo para que se hagan llegar las planchas, bien sea con Alirio o bien sea conmigo. Bueno, pues ahí está la invitación todavía para aquellos delegados y presidentes de las diferentes juntas de acción comunal del municipio que pueden ser los representantes ante Asojuntas. Bueno, Alirio, cuéntenos un poco la importancia de asistir a estas reuniones porque tengo entendido que todo el mundo no fue y quedaron un poco desinformados sobre lo que sucedió allí y además regálenos esa invitación para la capacitación que viene de Asojuntas del departamento. El tema de la contratación va a cambiar, va a ser más directa con las juntas de acción comunal, es lo más importante. ¿Por qué? Porque ya los recursos van a llegar directamente a nuestras comunidades, a nuestros 19 veredas, a nuestros 25 barrios y pues que ojalá todas las juntas de acción comunal estén legalmente constituidas. Y para quienes no tienen la claridad y no les queda muy claro, el próximo 18 de junio a las 2 de la tarde he logrado conseguir una visita por parte de la doctora María Antonia, quien es la delegada por el departamento para la zona de Edmeidas, para que venga y nos capacite en el salón comunal a todas las personas que deseen saber de la acción comunal. Quiero también hacer una invitación, Ginela, que es muy importante, hay presidentes que nos no han hecho llegar los documentos, las planillas amarillas. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por la información. Entonces, para recordarles, el libro de afiliados estará en la personería y allí pueden ir a inscribirse. También las planchas las pueden hacer llegar a cualquiera de ellos dos para los candidatos para Sojuntas. Así que ahí está para que ustedes estén presentes en cada uno de estos procesos. Así un informe de Diana Ginela Rodríguez para Noti Suezca. El Cuerpo de Bomberos de Suezca y Sesquilé se reunió este fin de semana con el delegado departamental, el capitán Farfán, quien estuvo en las instalaciones de esta entidad en el municipio, haciendo una reunión para el fortalecimiento administrativo y operativo de estas entidades. La delegación departamental y nacional de bomberos y la gobernación vienen realizando un trabajo de fortalecimiento en los diferentes cuerpos de bomberos del departamento. El turno para nuestro municipio fue el pasado sábado en hora de la mañana con el capitán Álvaro Farfán. En este momento estamos en Suezca, donde estamos asesorando algunos temas importantes a nivel empresarial, a nivel organizacional de esta institución y de igual forma lo que se está buscando también es potencializar obviamente mediante la adquisición de algunos equipos y recursos que van a permitir que este cuerpo de bomberos obviamente esté a la vanguardia de los demás cuerpos de bomberos del departamento. Bueno, interesante la visita de mi capitán Farfán, el delegado departamental, porque vino a fortalecernos mucho en la parte administrativa y en la parte operativa, porque había muchas cosas que aclarar acá y muchas dudas que tenía la junta, que tenía el cuerpo de bomberos, la parte operativa y nos aclararon muchas dudas sobre el funcionamiento y las decisiones que tomamos cada uno, el comandante que toma la junta, que toma el presidente y estábamos cada uno como haciendo las cosas por su lado pero ya con el conocimiento que nos trajo mi capitán, la capacitación estamos ya, parece que seguros de lo que vamos a continuar haciendo mejor. El capitán Farfán nos dio su punto de vista sobre el cuerpo de bomberos de Suezca. Bueno, hemos evolucionado, sabemos que el cuerpo de bomberos de Suezca ya aproximadamente dos años, sabemos pues que los recursos son mínimos pero vemos que hay un compromiso por parte de la administración municipal hay también un compromiso muy fuerte por los muchachos que integran este cuerpo de bomberos por lo cual la delegación departamental, obviamente y la dirección nacional en este momento estamos mirando para poder fortalecer de una forma mucho más eficaz este cuerpo de bomberos dentro de 15 días vamos a iniciar con un proceso de capacitación para todo el personal de bomberos en el tema de bombero 1 sistema comando de incidentes, el tema de bomberos forestales y el tema obviamente de todo lo que es la atención de inundaciones y diferentes emergencias en relaciones con el tema como tal en la rama bombería. Todos los interesados en ser parte del cuerpo de bomberos de Suezca pueden capacitarse y ser voluntarios. Exacto y estamos invitando a las personas del municipio que se quieran capacitar dentro de 15 días ya arrancamos con el curso bomberos 1 y lo va a realizar Suezca con instructores de la delegación departamental eso dijo mi capitán, nos va a dar los instructores viene mi teniente Pinzón de Sopo mi teniente Villalobos de aquí es Esquile que son instructores avalados por la delegación nacional y vamos a crear y a fortalecer este cuerpo de bomberos bien hasta la junta directiva se va a capacitar. ¿En el momento cuántas personas están formando parte del cuerpo de bomberos de Suezca? Aquí de parte operativa tenemos 16 activos, activos, como tal hay 5 conmigo y hay 9 capacitándose, 9 aspirantes pero igual si ahorita se abre la convocatoria otra vez pues espero que llegue más gente y ojalá gente que sea capacitada que tenga sus cursos de altura, cursos de primeros auxilios enfermeros, médicos aquí queremos gente entre más capacitada y más profesional sea mucho mejor ¿Cómo ha estado el fortalecimiento justamente del cuerpo de bomberos a nivel Cundinamarca en cada uno de los municipios? Bueno, Cundinamarca tiene 116 municipios de los cuales sobre tiene 80 cuerpos de bomberos a través de la gobernación de Cundinamarca y de la Dirección Nacional de Bomberos hemos venido fortaleciendo cada uno de estos municipios con la adquisición de algunos equipos de herramienta básica para la atención de incendios estructurales, forestales para equipos obviamente también especializados en el tema de rescate y se van a entregar algunas camionetas y máquinas de bomberos las cuales en próximos meses estarán llegando al departamento de Cundinamarca uno de los municipios especialmente que resultó beneficiados es el municipio de Sesquile el cual se va a entregar una camioneta de desplazamiento rápido así como el municipio también de Manta, Albán y Tabio que se la ha entregado también a unos equipos especializados para el apoyo obviamente de toda la región ya estamos presentando unos proyectos donde también va a venir fortalecido de alguna forma el municipio de Suezca donde pues ya a nivel interno obviamente este cuerpo de bomberos está haciendo algunas adecuaciones para poder obviamente fortalecerse y poder prestar un servicio de una forma adecuada a la comunidad ¿La gobernación de Cundinamarca qué tanto se ha involucrado en este nuevo mandato pues con los bomberos? Bueno afortunadamente tenemos un excelente gobernador el cual está muy comprometido muy preocupado con el tema de atención y mitigación de riesgos en todo el departamento de Cundinamarca entre su plan de desarrollo el gobernador ha presentado obviamente el fortalecimiento integral de todos los bomberos del departamento de Cundinamarca con temas básicos como son capacitación, equipos y algunos vehículos que son de suprema importancia donde también se van a presentar algunos centros regionales de fortalecimiento que va a permitir de una forma adecuada prestar de forma eficiente a toda la comunidad los servicios de emergencia que se presenten Estamos en un periodo de transición del clima en nuestro departamento y en todo el país ¿Cómo se han preparado los bomberos para atender esa parte invernal que se aproxima? Bueno infortunadamente el clima es variable acabamos de salir de un fenómeno del niño muy fuerte donde se presentan una gran cantidad de incendios forestales en este momento ya nos estamos preparando para el tema obviamente de inundaciones los cuales pues ya se han visto algunas afectadas principalmente la sabana y la vía al llano con algunos deslizamientos, algunas inundaciones así también como pues algunas situaciones de desbordamiento de algunas quebradas lo cual pues ya la unidad departamental de gestión de riesgo y la delegación departamental como tal viene trabajando pues obviamente para poder afrontar esta situación de una forma muy eficiente ¿Y la recomendación para todas las personas que nos están viendo acerca de esta temporada invernal que se aproxima? Bueno hay que estar muy prestos obviamente tenemos una situación muy complicada y es la tela, la tala indiscriminada bosque lo que nos ha generado pues obviamente algunos hitos de deslizamientos es importante que cada una de las administraciones municipales activen sus consejos de gestión de riesgo pongan obviamente y socialicen sus planes de emergencia haga mantenimiento a todo lo que son los sistemas de alcantarillado para que en las épocas de lluvia no tengamos taponamiento las personas que están haciendo construcciones tratar de no dejar en las orillas de las andenes a veces arena, piedra que cuando llueve eso tiene a generar taponamiento el manejo de las basuras y los residuos sólidos son muy importantes para evitar realmente todo este tipo y mitigar un poco más los riesgos La jornada se cerró con un desayuno entre la delegación departamental y los cuerpos de bomberos de Suezca y Sesquilé Como parte del plan de prevención para la ola invernal se continúan realizando la limpieza del río Bogotá en las veredas de Tausakira y Santa Rosa La CAR, la administración municipal y bomberos Suezca avanza con las obras de limpieza del río Bogotá en el sector de Santa Rosita y Tausakira La maquinaria de la CAR se encarga de ampliar el cauce retirar las ramas sueltas dentro del río y reforzar el jarillón En el cauce, peces, este es el hábitat del capitán lo has dicho Este trabajo es un trabajo muy sencillo que lo único que se va a realizar es la limpieza de los árboles que invaden el cauce del río ¿Qué ayuda a esto? Pues a que el flujo del agua sea permanente en un posible invierno y no nos vaya a generar represamientos en esta zona como se ven en este momento lo único que vamos a hacer es intentar liberar todos estos represamientos que existen en la actualidad Estos días bomberos Suezca ha apoyado la labor Nosotros estuvimos en las horas de la mañana colaborándole a según el convenio que tenemos con el municipio colaborando para un para despejar algunos árboles y algunas ramas que están incomodando el paso de la draga para que están dragando el río Cuando el río se crezca como todos los árboles que están cayendo están quedando a la orilla entonces toca rozarlos, trozarlos y retirarlos de ahí y eso lo está haciendo la administración municipal y la CAR y la defensa civil está colaborando también nosotros, los bomberos Para este proceso se han tenido que talar algunos árboles nativos sin embargo, la comunidad ha estado vigilante para que el río siga vivo y se pueda educar a los ribereños sobre el cuidado del mismo Primero tenemos que pensar que el río en esta parte está vivo es decir, tenemos que oponernos al dragado del río porque aquí todavía hay peces capital aquí todavía hay cangrejos el dragado como se hace con las máquinas lo que hace es acabar la parte viva de nuestro río vamos a presionar un poco también al municipio a la CAR a los bomberos para que nos ayuden a limpiar el cañón el cañón es clave el cañón es fundamental y luego tendremos que iniciar una parte educativa que es mira, yo llevo 25 años aquí siendo ribereño del río y nunca la CAR nos ha dado, por ejemplo una conferencia sobre lo que es el río ellos se limitan a hacer las obras a mover plata a hacer proyectos y yo creo que ahora debe venir la parte de educación A continuación nos dejo con Carolina Galvis quien le hizo una entrevista al comandante de policía de Suezca quien nos habló acerca de los últimos hechos de seguridad que han ocurrido en el municipio Nos encontramos con el comandante de la policía municipal Milton Gutiérrez comandante Bienvenido TV Suezca cuéntanos cuáles han sido los hechos más relevantes en seguridad y al de un público Bueno, durante el fin de semana fue un fin de semana que a pesar de que hubo harta fluencia de público fue un fin de semana calmado en temas de seguridad lo único que se presentó fue un accidente de tránsito una buseta que se detuvo una persona que iba en bicicleta y tuvo una colisión con el vehículo ¿Qué tal fue el comportamiento de los turistas en el fin de semana festivo? Fue un fin de semana como te decía anteriormente muy calmado no se presentó ninguna eventualidad ningún hecho que lamentar ¿Y en tránsito solo tenemos lo del joven? En tránsito solamente el hecho que se presentó con el muchacho del accidente con la bicicleta y la buseta ¿Qué recomendaciones de seguridad le podemos dar a la comunidad? Bueno, en cuanto a recomendaciones nosotros en días pasados hicimos un recorrido por los establecimientos públicos pues dándole a conocer lo de los billetes cómo se puede reconocer un billete falso la recomendación para los señores comerciantes es que tengamos en lo posible en la medida de la posibilidad la maquinita para detectar si es un billete falso no, estamos viendo que los fines de semana cuando haya transfluencia de público vienen personas a traer billetes falsos entonces la recomendación número uno es miren muy bien este tipo de billetes si tenemos la máquina pues mucho mejor y en caso de llegar a detectar ese tipo de personas que nos informen inmediatamente ¿comandante nos puede recordar los números del cuadrante? si efectivamente 314-396-3302 el número del cuadrante le recordamos a la comunidad tener muy presentes tanto las recomendaciones en seguridad como los números del cuadrante reportando para TV Suezca Carolina Galvis 60 días después de la resurrección de Jesucristo se celebra el Corpus Christi en la Iglesia Católica acá en nuestro municipio el pasado domingo en la misa a las 10 de la mañana se realizó esta solemne Eucaristía y además se hizo una procesión alrededor del parque para conmemorar el cuerpo y la sangre de Cristo el pasado domingo se llevó a cabo la celebración de una de las fiestas más importantes de la Iglesia Católica el Corpus Christi nos encontramos con el Padre Carlos Rocha quien nos va a explicar un poco más sobre este día Padre bienvenido a TV Suezca muchísimas gracias muy amables por su invitación si ya como tú lo decías el pasado domingo se celebró en la Iglesia Católica nuestra parroquia en todas las iglesias locales esta gran solemnidad la solemnidad del Corpus Christi cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo esta solemnidad se celebra siempre los 60 días después de la resurrección de Cristo la fecha exacta de la celebración es el jueves posterior a la fiesta o solemnidad de la Santísima Trinidad pero entonces también por normas pastorales para ayudarle también a la comunidad se traslada al domingo siguiente esta solemnidad gira en torno a la Eucaristía nuestra fe nuestra vida católica nuestra vida cristiana gira en torno al sacramento eucarístico por eso se dice que la Eucaristía es el centro y culmen de toda la vida cristiana donde más se dio énfasis fue en la misa de 10 de la mañana donde con esta misa solemne se le daba honor y adoración a la Eucaristía terminada la misa de 10 el padre William nuestro párroco salió en procesión alrededor de nuestro parque dirigiéndose a diferentes oratorios diferentes lugares que estaban ya organizados diferentes altares allí en cada altar se hacía una oración un texto bíblico se cantaba todo pues en torno a la Eucaristía adorando el cuerpo y la sangre de Cristo ¿cómo se originó esta fiesta? en la edad media donde la iglesia vio la necesidad de darle importancia a la Eucaristía más adelante también con la reforma protestante de Martín Lutero donde él negaba esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía la iglesia vio la necesidad de darle gran énfasis de darle esa centralidad de decir en la Eucaristía está Jesucristo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él ¿cuál fue el mensaje central que se le dio a la comunidad su escana este domingo? el amor a la Eucaristía la fidelidad estamos en el año de la misericordia es el hecho también se pudo resaltar la importancia de decir oiga la Eucaristía es el sacramento de la misericordia Jesucristo que se queda acompañándonos por medio de los sacramentos y de una manera muy especial de la Eucaristía es Jesucristo el rostro de la misericordia del Padre el que nos acompaña y es la Eucaristía la que nos alimenta para ser misericordiosos como el Padre Padre finalmente ¿qué tal fue la acogida de la comunidad? pues bastantes bastantes personas la misa de día se ha caracterizado por ser como la Eucaristía más concurrida por los fieles y esta vez pues mucho más porque a lo largo de la semana anterior se iba invitando a las personas vengamos a la gran solemnidad del Corpus Christi de una manera muy especial a las 10 de la mañana para que nos acompañen y de ese modo nos acompañaran a la procesión y la gente pues nos respondió bastante los cuatro altares que se encontraron durante la procesión del domingo fueron organizados por los jóvenes los neocatecúmenos catequistas y los oratorios este fue un informe para Noticias Suesca de Carolina Galvis Noticias Suesca